alerta en lo profundo 3 es una de esas secuelas que nadie esperaba y que hizo que un montón de gente se dé cuenta recién ahora que hubo una segunda parte que ni sabían que existía la historia es tan genérica como se pueden llegar a imaginar un grupo de biólogos marinos trabaja en una pequeña isla de mozambique estudiando el ecosistema oceánico cuando tres tiburones toros genéticamente modificados por una de esas empresas malignas llegan al lugar para armar quilombo morfarse gente lo de siempre y un equipo especial enviado por la compañía llega al lugar para intentar cazarlos hay algo que es clave en este tipo de películas y es tener siempre muchos personajes mucha carne de cañón para que se los coman los tiburones que es básicamente lo que todo el mundo vino a ver y si bien la película tiene sus momentos sangrientos también por otros momentos es como que no aprovecha del todo la oportunidad de mostrarnos bien como los tiburones morfan gente capaz ves un bracito flotando alguien que ya está muerto o alguien que muere fuera de cámara pero esas son cosas que le quitan un poco de diversión está más que claro que es una de esas películas para ver con el cerebro apagado sin pedir demasiada lógica pero así y todo es imposible no fijarse en algunas torpezas del guión como el hecho de que son tiburones súper inteligentes que pueden distinguir un arma pero los engañan tirando un cadáver de agua para distraerlos o por ejemplo repiten tres veces la situación de un personaje que se corta en el agua y la sangre atrae a los tiburones no se les podía ocurrir algo distinto para generar suspenso una cosa que me gustó es que respeta el cliché de tener a un científico en camisa hawaiana algo que parece que nunca puede faltar en este tipo de películas encima es el mejor personaje porque está puesto ahí específicamente para reírse en voz alta literalmente de cómo los otros personajes sobre explican todo lo que está pasando ya con eso es de lo mejor de la película se nota que esta tercera parte tiene un poco más de presupuesto que la segunda que era básicamente una copia de la original hecha en baja calidad pero tampoco esperen ver una producción nivel avatar y por supuesto los tiburones hechos con CGI siguen siendo pedorros como que un tiburón mecánico por más trucho que parezca sigue asustando más que un 8 en computadora pero el problema más grande de esta película y otras parecidas es que si bien tenemos muy en claro que la propuesta es un delirio así y todo nunca te crees lo que hacen los tiburones y eso vuelve muy difícil que te metas en la historia tal vez por eso cuantas más de estas películas salen más apreciamos a tiburón porque sigue dando miedo sigue siendo efectiva todavía te hace creer que ese tiburón es capaz de hacer todo lo que ves en la película y esa es una diferencia clave probablemente la única película que en los últimos años logró algo parecido fue miedo profundo o de shallows del español jaime colette serra protagonizada por blake lively si no la vieron súper recomendada justamente la primera película de alerta en lo profundo allá por 1999 también había sido bastante digna pero lo triste es que todas estas secuelas directo a vídeo le siguen quitando mérito la pregunta es para qué la siguen haciendo hay todavía un público para esto siguen siendo un buen negocio las hacen para no perder los derechos todo un misterio como dije al principio alerta en lo profundo 3 es una película para ver con el cerebro desenchufado cuanto menos pienses mejor la vas a pasar como película clase b funciona bastante bien pero no le pidas otra cosa así que le voy a dar dos estrellas espero que les haya gustado mi review por supuesto en los comentarios cuéntenme ustedes qué les pareció alerta en lo profundo 3 bancan las pelis con tiburones les parece que hay que dejar de robar un poco con eso recuerden que todo el contenido de hoy sale cine también lo encuentran en motion.com.ar este vídeo como siempre compartan lo arroben lo me gusten lo suscríbanse al canal tienen la campanita y todas esas cosas que digo siempre al final de cada vídeo mi nombre es Aleturdo y una vez me saco una foto con Spielberg de la campanita y todas las pelis con tiburones las pelis con el